27 avenidas del norway 30 de marzo del 2024 ¿entra por ahí? por donde sea vamos a entrar a ver si veamos una película ¿eh? por donde sea entra ya decía por el río vamos a ver que tenemos el río muchos pescadores bueno veo dos caminos ahí aquí vienen la gente a pescar muchos viven ahí a la orilla muchos vienen a pescar como estos que están aquí que están pescando son pescadores mira como están los anzuelos paraditos ahí mira las cañas las cañas de pescar te hace creer que los anzuelos están abajo del agua las cañas de pescar este es el río de Miami y no se ve ningún yate no están para allá atrás están para allá atrás ¿era uno ahí? varios mira mira una bicicleta hasta bicicleta es ahí y aquí comienzan los talleres un río de yate saldrán los talleres y aquí él se levanta ¿está levantado? sí mira ¿Pasó o está pasando un yate? Yo creo que ya viene bajando. Sí, está bajando el yate. Entonces ya pasó el yate. Mira cómo hay aquí. Sí. Mira, recién adentro lo que dicen. A la gente, yate por allá, que no está pulsando. Quiero llevar tú para la casa. Aunque sepa guardar pulsante. ¿Qué me vas a decir? 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 Es como todo todo aquí sentado. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? El doble es de ahí reparando, reparando los muebles de aquello. ¿Qué mueve? Con eso se pega. ¿Qué mueve? Los muebles que te trape los muebles. ¿Eso no pega?